Esta frontera del Club Rotario alista para el próximo 24 de febrero un evento con diversas conferencias y reconocimientos a la juventud destacada de diferentes instituciones educativas, de esto se trata. Es para todos los jóvenes en general, sobre todo el tercer año de secundaria y preparatoria es el RILA 2017 que se hace simultáneamente en todo el país, todos los Club Rotario y es para liderazgo y para motivar a los jóvenes a que sean mejores personas y líderes en todas las actividades y se les da conferencias de motivación, lo cual tenemos al psicólogo Portillo, de apellido Portillo que es uno de los expositores que va a ver. ¿Esta dinámica cuánto tiempo tiene desarrollándose y sobre todo cuáles han sido los resultados? El RILA tiene muchos años desde que el Club Rotario existe. ¿Cuál es el motivo? Es crear mejores jóvenes. Ahorita como está la situación en los jóvenes que a veces no encuentran un lugar adecuado o una manera de llevar sus carreras o perder el tiempo a muchos de ellos se les motiva a que sean mejores líderes. Es un premio de motivación que el Club Rotario les da. ¿Ya están seleccionados los jóvenes? Es en general, es en general, la invitación es en general, sobre todo jóvenes que están por terminar preparatoria o secundaria puedan ellos tener una idea que es lo que desean y motivarlos a que sigan superándose. Gracias. Gracias. Gracias.